Yo no soy futbolita, pero mirá cómo entra Camp Noll. Mirá, a cara de perro, pá. Agendátela. De Argentina pa'l mundo. Vamos, Argentina. Anticipando Río, Cam. Y se mete el perro. Se metió el perro con las pelotas dominadas. Qué bien la domina, eh. Qué bien llegó con las pelotas dominadas. No te digo, mirá. Y se la lleva mucho para hablar. Se la lleva bien dominada, eh. Mirá, mirá. Buscás un representante. Mirá, te he pedido sumero. Es carrera que se mandó el perro. Fernando, me parece que este es suyo. Si la llevó toda dominada y la sigue, eh. Ya, ya, ya. Ya la mordió, ya la pinchó. El Rosario en la cancha de Boca. El Rosario en la cancha de Canalla. Y en España en la cancha de Barcelona. Los jefes con los jefes. Los jefes con los jefes. Llega mi productor. Le piden foto a los pibes, boludo. Están re pegados los pibes. Dejate de joder, boludo. Y ustedes variando desde casa. Sigan, mentiren la pieza. Cam, ¿no? Y hice que David traiga a David Shanky. Y tiré a Artil Edito. Yo hice que Sara pegue el maravillante. Sigan, mentira. ¡Va a dar a la jodida! Ha, 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 ha. Purchase your tracks today. ¡Gracias!